Bueno, estoy aquí con el niño Felipe Najera. No le gusta que le digan señor. Ah, no es cierto. Hasta hoy me dicen señor. Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, ¿listo para el capítulo o qué? Listo. Oye, te quiero preguntar algo que es interesante. ¿Alguna vez has mandado fotos candentes en redes sociales? ¿Así como sexting? Ajá, ¿o te han mandado? ¿Alguna vez? No te hagas, no te hagas. No, no, este, no, no. ¿No nunca? No, es bien peligroso, este... Sí, vamos, yo sé que es una posibilidad que todos tenemos de jugar con nuestra intimidad, erotizarnos de alguna manera, pero pues creo que están siendo muy peligrosos. Por eso el tema del dicho de ahora, ¿no? Es que fíjate que muchas veces somos un poco exigentes. Te lo digo yo porque a mí me gusta, te lo digo abiertamente, me gustaba el triple X. Pero a veces como que conoces a una persona y se te antoja la persona y quieres ver a esa persona. Y no te basta nada más con ver videos, sino con ver a una persona. Está como medio cañón. Bueno, pues mira, es que la forma de erotizarnos tiene muchas maneras. Aquí la cuestión es cómo nos podemos erotizar y ser sanos en ese erotismo sin llegar a violar una ley, sin llegar a violar un derecho. Eso es lo que es bien importante. Por consiguiente, con las redes sociales ahora, con estas formas donde tú puedes vertir algo en un chat, pero de pronto también se va a la nube, pues hay que tener cuidado porque a lo mejor tú lo borras, pero igual y alguien... Y se queda en la nube. Exacto. Tú lo borras de su chat, ¿no? Sí, según. Pero igual se queda en la nube. Entonces, es bien peligroso, por eso hay que ser responsables, hay que conocer el tema y hay que disfrutar la sexualidad de eso, con responsabilidad. Totalmente. Disfruta de su sexualidad, por favor. Lo dice el niño, Felipe. Adiós, señor. Adiós, señor.